La siguiente charla, la siguiente conferencia, cuyo título es Impacto en la salud humana, descubrimiento de nuevos parásitos, ejemplo, anfimeros, a cargo del doctor Manuel Calvoví. Buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Mi conferencia va a basarse en el reciente hallazgo que realizamos de un parásito que no había sido descrito en la especie humana y va a basarse especialmente en las implicaciones que tiene en la patología en el humano y en el descubrimiento y en la investigación posterior a este hallazgo. Esta investigación fue realizada y está siendo llevada a cabo también en el Departamento de Parasitología Molecular y Medicina Tropical de la Universidad Central de Ecuador. En el último siglo y especialmente en la última década, el hallazgo y reporte de nuevos organismos y microorganismos es sorprendentemente algo. Esto se debe uno pues al interés en la investigación, al mayor aporte económico, al mayor aporte político, a los grupos de investigación, además de las nuevas técnicas de diagnóstico, de identificación y taxonomía que existen ahora, pero esto también es gracias a la investigación. Muchos microorganismos como son virus, bacterias, parásitos, han sido descritos últimamente y entre estos incluso hay ahora moléculas de ADN, como son los priones, que son agentes de patógenos y productores de enfermedades en los humanos. Estos han sido descritos no solo en el hombre, sino también en animales, en plantas, pero esto tiene al final repercusión en la salud humana, pues muchos de los microorganismos o organismos reportados en los animales tienen o afectan al humano, es decir, como son las enfermedades zoológicas. Dependiendo de la patogenicidad, de la virulencia de estos microorganismos, pues, se afectará al humano. Y aquí, pues, solo puedo tenerles algunos ejemplos que hemos puesto que la semana anterior no más. Miren, este nuevo virus llamado H3N2B, que es un virus de los porcinos que ahora, pues, está circulando en los humanos y ha llevado a la primera muerte. Otro tipo es de igual de la semana anterior, de este mes, esta nueva variante del cantavirus, el llamado Yosemite, otro, pues, una mifobacteria que está asociada con los tatuos, la siguiente. Pues, les decía que solo por mencionar, acá tenemos otro, esta bacteria que fue reportada aquí en Ecuador en este año, en colaboración con la Universidad San Francisco de Equipo y la Universidad Central, pues, encontramos a esta pleizomona chibeloides, afectando a la línea acá en el Ecuador. Acá otro, para no dejar de mencionar, un aporte ecuatoriano, este angiostrongilus cactolensis. Podemos ver, pues, ahora está saliendo mucho en la televisión, todo esto de la epidemia de la angiostrongiliasis, el producto de la transmisión de este molusco gigante africano. Yo me voy, como les decía, pues, a referir a la investigación que hemos realizado y este es el parásito que nosotros reportamos, es el anfímerus, acá en el Ecuador. Como les decía, pues, antes no había sido descrito en los humanos y actualmente nosotros lo reportamos como un parásito endémico y con alta prevalencia en individuos de la provincia de Esmeraldas. Pues, este descubrimiento, como les digo, es simplemente, o es la punta del ovillo, de donde vendrán, pues, futuras investigaciones y de ahí la necesidad, pues, de apoyar a estos grupos de investigación para continuar con la investigación de este parásito. Así fue, pues, que nosotros encontramos este organismo, este, después, bueno, vimos que era un huevo, en cuatro compro parasitarios que estuvimos realizando en la Universidad Central con un examen de rutina, encontramos esto, bueno, y qué era esto, no, eso fue la curiosidad y de investigar, de saber a quién nos estábamos encontrando, pues, el área de hallazgo, después investigamos de dónde venían las muestras, eran, pues, de acá, de la provincia de Esmeraldas, en un área tropical, en un área boscosa, húmeda, en el río, en la cuenca del río Cayapas, acá podemos ver si pudimos llegar hasta acá, en una de las muestras de uno de estos pacientes venía de una, de un poblador de esta comunidad que se llama El Progreso, este está, pues, en, acá viven indígenas chachis, también con afroamericanos, pero de las muestras que nos llegaron venían, pues, de estos indígenas chachis. Entonces, ya localizamos el área, localizamos el área de dónde estas muestras venían y de qué, de qué personas, de qué, como digo, de los indígenas. Este fue, visto de más cerca, este fue el objeto que encontramos en las heces de estos pacientes, bueno, hasta ahora no sabíamos qué es, pero por las características que presentaban, podemos ver que era un huevo, o acá, operculado, con unos hombros, se llaman así, hombros gruesos, una pared muy gruesa, y acá tenía una espina lateral. Realizamos las mediciones y encontramos que este era el promedio. Bueno, entonces, por estas características, pensamos que era uno, un huevo de la familia Opistorchirai, que es un temátodo, un elito temátodo, entonces solicitamos, damos colaboración con los japoneses, ellos son extortos en estos temátodos, y obtuvimos, y obtuvimos los huevos del propio Leonor Chisilensis, que es uno de la familia de Opistorchirai, pero a la medición de estos, ustedes pueden ver que tenían las mismas características, y pues al microscopio de luz, estos eran muy parecidos, entonces estábamos en lo mismo, pero podíamos pensar de que es un Teonorchis o Opistorchis, por los tamaños, acá, ya buscando en los libros de referencias biográficas, pudimos ver de que este huevo estaba en Teonorchis, Opistorchis, en Teorchis, o Metagón y en Yotogawai, pues muy parecidos, y otros son demasiado grandes, para pensar de que era el nuestro, pues entonces, ¿qué hicimos? Investigar con microscopía electrónica. En la microscopía electrónica, pues pudimos ya determinar que sí había diferencias entre estos tres que estábamos pensando que podía ser en nuestro hallazgo, y pudimos ver de que este huevo que encontramos, pues tenían unas capas, unos parches realmente, que eran muy diferentes a una estructura bien definida, como era el propio huevo de Teonorchis. Entonces, a este nivel, dijimos, pues este no es un Teonorchis, ni tampoco es un Opistorchis. ¿Qué es entonces? Pues, ¿qué teníamos que hacer? Continuar la investigación, por lo que subimos a las comunidades donde hicimos el hallazgo. Aquí estamos con el doctor Ceballos, miembro también del grupo de investigación, de la Universidad Central, subimos por río, hicimos toda una estrategia para subir con ayuda de la gente, por canoa, llegamos a las comunidades en donde se reportaron, en donde hicimos el hallazgo, y eran ellos los pobladores chachis de donde provenían las muestras, esta es la última comunidad del progreso, acá pueden ver un medio tropical, húmedo, boscoso, lluvioso, y los pobladores. ¿Qué hicimos allí? Pues diseñamos el proyecto, diseñamos el proyecto con todo lo que exigen los estándares internacionales y nacionales, es decir, con el diseño del proyecto, con ética y consentimientos informados de la población, a la cual subimos y explicamos los objetivos, los alcances del proyecto, aquí el doctor Ceballos, para obtener el consentimiento y la obtención de las muestras de ese. Así pues, en las tres comunidades hicimos el estudio, podemos ver que, encontrar que el porcentaje de la población infectada era bastante elevado. Lógicamente, aquí ya utilizamos técnicas de concentración, técnicas mucho más avanzadas para que aumentara la sensitividad de la detección en este caso de los huevos y pudimos observar bien, un promedio de un 24% de prevalencia de que esta gente estaba sufriendo de esta infección. Pues, habíamos visto los huevos de los chemátodos parecidos a los cuatro, pero dos son intestinales y dos son hepáticos, entonces aquí la siguiente pregunta era, bueno, ¿y de dónde? provienen éste, si son intestinales o son hepáticos o son pulmonares, porque también hay chamatodos pulmonares, entonces, conseguimos cuatro pacientes con el consentimiento de ellos en el hospital Eugenio Espejo, hicimos la duodenoscopía para obtener el líquido biliar en el cual encontramos los mismos huevos de estos, entonces ahora sabíamos que venían de vías biliar de hígado, entonces estábamos solamente en la posibilidad de que sean clonorchis o pistorchis hubo de vías biliaris, por el microscopio electrónico vimos que no pertenecían ni a clonorchis ni a pistorchis, entonces teníamos que seguir investigando qué otro parásito podía afectar las vías biliaris, pues, ¿qué es lo que hicimos en los pacientes en los pacientes en el Eugenio Espejo? tratamos con una droga que es el Prasicuanter, que igual tuvimos que conseguir desde Inglaterra porque acá no se dispone y obtuvimos ocho parásitos adultos de estos pacientes, en estos ocho parásitos adultos sí, nosotros podíamos diferenciar de los anteriores y en verdad no se trataba ni de clonorchis, sino que éste estaba dentro de una familia que se llama de los anfimeros por varias características que pudimos observar. Así pues, hicimos coloraciones para determinar exactamente cuáles eran las características morfológicas de este parásito y pudimos encontrar que tenían unos testículos ovalados, las glándulas mitelarias llegaban hasta la parte posterior, cosas muy diferentes de los anteriores. Pudimos observar que la cetábulo era mucho más grande que la ventosa bucal, lo que le diferenciaba de los antes descriptos. Estábamos ante un nuevo parásito que infectaba las vías biliales de estos pobladores. Obtuvimos tres gatos, hígados de gatos y tres hígados de perro que la gente nos proporcionó por estar animales enfermos en los cuales hicimos una disección y acá podemos ver en el hígado en sus vías biliales salían los parásitos a la presión y acá pudimos obtener un sinnúmero de los mismos parásitos que encontramos en los humanos. Entonces, estábamos ante qué? Ante una zoonosis, es decir, los retroceervarios también son perros, son gatos y pueden ser muchos más y eso es la investigación posterior de que este parásito puede ser transmitido al hombre, es decir, es una zoonosis. Acá pues las características del parásito para diferenciar de los anteriores que pensábamos podían ser. Igualmente, aquí están los adultos de los que pensábamos al inicio, es decir, nucleonorchis, solo en los testículos podemos ver las diferencias en que los testículos son bien ramificados en el clonorchis, acá son lobulados en opistorchis y acá en anfímeros eran pues lobulados, redondeados, perdón. Y otra característica principal es de que las glándulas mitelarias en estos dos no llegan hasta la parte posterior, en cambio en el nuestro las glándulas mitelarias llegan hasta la parte posterior, otra después de la cetábulo que es mucho más grande que la ventosa ventral, lo que no sucede en los dos anteriores. Y esto, este hallazgo pues decía que implica mucho más en investigación, es decir, habíamos allá apenas desde la punta de los villos, porque ¿qué viene ahora? Y eso es lo que iba, es pues determinar la distribución geográfica en el Ecuador, no creemos que esté solo en estos pobladores y en la provincia de Esmeralda, pues para eso con el Geographic Information System, lo que vamos a hacer es ubicar otras regiones geográficas con las mismas características del país en el país para futuras investigaciones. Además, las costumbres y culturas de los pobladores chachis se parecen mucho por ejemplo a la de los pobladores orientales. Entonces, ya tenemos diseñado el próximo proyecto para realizar en otras áreas muy parecidas, áreas geográficas muy parecidas a las que encontramos. Otra es identificar las especies parásicas, es decir, la taxonomía parasitaria, para lo cual ya hemos secuenciado algunos genes del parásito, el resto del geno ITS2, que es el que mayormente diferencia entre especies parasitarias, con el cual hemos encontrado que la similitud con el Ocus pochisperinus es apenas del 88.3%. Eso significa que está muy alejado de estas dos especies anteriores que también se alocan en las vías biliares del pígado. Bien, ¿qué otras actividades investigativas hay que realizar luego de este descubrimiento? Son, pues, conocer el ciclo vital de este parásito. Es decir, ¿qué otros parásitos, qué otros reservorios también pueden estar implicados en la transmisión? El conocer esto, pues, no significará tener el conocimiento de base para posteriormente actuar en salud pública y disminuir la transmisión o poder enseñar a la gente cuál es el medio de transmisión. Entonces, acá, conociendo cuáles son los animales que pueden también ser reservores o transmitir. Esto implica también conocer, por ejemplo, cuáles son los huéspedes intermediarios de este parásito. ¿Para qué? Por cuando, no solo que científicamente tiene importancia, pues, también tiene en salud pública. Pues, podremos actuar entonces sobre estos moluscos, cuáles son los que sirven a este parásito para completar su ciclo vital. Y, lógicamente, los manacólogos nos refieren que en el Ecuador hay más de 500 especies de moluscos. Pues, el identificar cuál primero y luego cuáles son y cuántas y en qué infección natural está, tiene el porcentaje pues, será de mucha importancia. Otro será, pues, identificar los peces que están infectados. Justamente, para poder luego recomendar cuáles son los peces que no deberían ingerirse o que deberían coserse adecuadamente. Para esto, también habrá que investigar cuál es el punto de calentamiento o en dónde la beta cercaria es la forma infectante va a morir porque ustedes saben que en estas poblaciones la gente vive en el río, la gente se alimenta y es una fuente nutricional y una fuente proteica extremadamente importante en estas comunidades y en los niños y no podemos impedir la alimentación con peces, por lo tanto, habrá que saber cuál es el punto de posición o creemos que con 60 grados centígrados esto va a desimperación. pero eso necesita investigación. Acá también en el diagnóstico es decir, la pregunta es ¿por qué en el Ecuador no se ha descrito antes esto? Si en Esperalta se ha trabajado con estos grupos profesionales por largos años, uno probablemente porque no se tenía la capacidad investigativa de llegar a determinar la especie. Otro porque los métodos de diagnóstico pueden ser muy pocos sensitivos, por lo tanto, nuestro objetivo es investigar las fuentes de diagnóstico más sensitivas y específicas. acá tenemos también que investigar qué es lo que la gente, qué conocimientos o qué actitudes, qué prácticas tienen sobre este parásito y sobre la forma de transmisión porque ellos viven en estas zonas a lo largo de los ríos en donde les decía que vive el río donde pescan, donde nadan, donde beben el agua limpieza y tienen animales como mascotas, animales de la selva e incluso la ingestión de carne de selvática. Acá, qué más podemos hacer o debemos hacer es investigar las alteraciones patológicas que estos producen en los humanos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Porque en este momento con los cuatro pacientes que hemos estudiado aquí en el Eugenio Espejo pues ellos tenían alteraciones de elevación de las de virirubinas, tenían hiperoxinofilia pero no sabemos de qué otras alteraciones patológicas podrían estar produciendo porque realizan en vías ideales de que estos pueden llegar incluso a producir cáncer, es decir, el colangio carcinoma entonces habrá que investigar las alteraciones clínicas y patológicas que este parásito está produciendo en los infectados. Aquí tenemos un hígado de uno de los gatos en donde podemos observar una gran dilatación de las vías ideales y lo que pues va a producir una obstrucción y con alteraciones o elevaciones de las 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 una una infección villar. Hay acá pues esta es una foto de un de un paciente tailandés que tenía infección no por este parásito sino por uno de la misma familia o digamos primos hermanos en donde en vías miliares puede llegar a producir colangio carcinoma que es la forma más grave porque te llevaría a producir la la muerte bien otro de nuestros objetivos es pues les decía conocer el método diagnóstico mucho más sensitivo y específico y para esto pues hemos planeado en el laboratorio llevar todo el ciclo vital del parásito es decir infectar gatos en los cuales podamos obtener el parásito adulto ver las alteraciones patológicas y la obtención del parásito adulto para nosotros va a ser importante por lo cual podemos extraer ciertos antígenos que nos van a ser útiles para medios diagnósticos con los cuales podremos crear técnicas de inmunocromatografía es decir para un diagnóstico solo con unos 10.000 colitos de sangre y así tener un diagnóstico inmunológico pues eso podría en el futuro patentarse y tener aquí para el Ecuador o para otros países que simplemente con un cassette de inmunocromatografía nosotros podramos llegar al diagnóstico por lo que vimos los coproparasitarios no son muy sensitivos e incluso podría pensarse en la utilizando ciertos antígenos o epítopes de antígenos llegar a un ELISA o micro ELISA e incluso posteriormente desarrollar una vacuna investigar también las drogas que son efectivas porque podrían ser efectivas para este parásito sabemos que Prasicuantel fue en los cuatro pacientes que tratamos muy efectivo pero no sabemos si la dosis o el tiempo de duración del tratamiento fue el adecuado o necesitan investigarse otros tiempos y otra dosificación o en la utilización de nuevas drogas como por ejemplo es la ribendimidina que podemos conseguir desde un grupo chino que está estudiando y así pues hay muchas otras investigaciones que podríamos realizar bueno esto es al final pues hemos visto que el destruimiento de esto pues nos trae a preguntas y preguntas que tienen que resolverse con el método científico bien yo espero haber les dado a conocer de que esto o este parásito el descubrimiento trae pues nuevos descubrimientos nuevos estudios y pues que necesitamos de la colaboración y la ayuda de las instituciones gubernamentales y de las universidades muchas gracias tenemos alguna pregunta gracias a la presentación del doctor Canopiña muy interesante tenemos tiempo para unas preguntas no sé si comprendí el presupuante es una droga para tratar al hospital de ese enfermo pero antes comprendí que con el presupuante el programa a partir de los huevos se dividió a esto ¿cómo funciona eso? el presupuante es una droga que sirve para el tratamiento de los rematos que está en este grupo el anfímeros pero nosotros tratamos los cuatro pacientes y fue efectivo pero no sabemos a la dosis que les dimos o el tiempo de duración es el adecuado porque podemos estar usando en demasía o podemos estar usando por tiempos muy prorrogados por lo que necesitamos estudios de dosificación de escéduos para el mejor escéduo de encontrar para el tratamiento y la investigación de nuevas drogas pues es muy necesaria por cuanto está descrito de que parásitos como como esta de la misma familia han creado resistencia al presupuante entonces administrar continuamente o por tiempos prolongados o en grandes escalas no puede ser muy favorable por la aparición de resistencia además de que el presupuante no se consigue aquí en el Ecuador hay que conseguirlo como dije de Inglaterra logramos conseguir para estos pacientes muchas gracias un aplauso al doctor Rodina gracias gracias gracias